A través de una carta enviada en el día de hoy, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha hecho saber a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, su profunda decepción y malestar por la visita que la consejera realizó ayer miércoles, así como una amplia delegación de autoridades, a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de los Palacios y Villafranca. En la carta, Valle lamenta que la consejera no tuvo la cortesía de invitar al Ayuntamiento de los Palacios ni al alcalde para poder acompañarla, ofrecerle el respeto y consideración del Ayuntamiento, así como conocer de primera mano y poder informar a la ciudadanía sobre la iniciativa que anunció y que pondrá en marcha de forma pionera en la oficina del municipio palantiego, afectando, por tanto, a vecinos y vecinas de la localidad. Para Valle es una decisión profunda porque dicho comportamiento no se corresponde con la cordialidad institucional que debe presidir la relación entre instituciones, que no deben utilizarse para un uso partidista, como según el primer Edil Palacigo viene haciendo el Gobierno del Partido Popular de forma preocupante en los Palacios y Villafranca, destacando que no es la primera vez ni es la única consejería que mantiene esta actitud. Este comportamiento, indicaba ya la consejera, es inapropiado para la máxima responsable de una consejería del Gobierno andaluz porque sigue diciendo la misiva, no solo falta el respeto al pueblo de los Palacios y Villafranca y a sus representantes, sino porque además se trata de una visita a un edificio que es de titularidad municipal, ya que las oficinas donde actualmente está situado el SAE pertenecen al Ayuntamiento y están cedidas de forma gratuita al SAE, acorde al espíritu de cooperación que el Ayuntamiento Palacigo mantiene con la Junta de Andalucía. Este escrito lo finaliza el alcalde Palacigo indicando a la consejera que el camino de la confrontación, la deslealtad y la falta de respeto no es lo que necesitan ni la ciudadanía ni las administraciones públicas. El objetivo de las mismas es centrarse en cooperar para la defensa del interés general, donde se ubica el alcalde defendiendo el mayor respeto hacia el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.